Bienvenidos internautas, a petición de Alex Alvarado hoy les traigo The Add Effect, un juego centrado en un levantamiento zombie que ocurre dentro de una nave en la que lastimosamente vas viajando. Me gustaría darte detalles sobre cómo pasó todo, pero el juego está en inglés y es demasiado texto. Solo sé que hablas con otros supervivientes mientras haces las misiones que te piden y vas a los lugares que te indican. Los controles son como en cualquier shooter, puedes manipularlos pero no puedes cambiar su tamaño, eso sí es una verdadera pena. En torno a las armas no hay muchas pero son muy accesibles, sobre todo porque ganas dinero muy fácilmente. Eso sí, mejoralas que algunas tardan 3 años en cargar y aunque es muy fácil esquivar mordeduras, aburre demasiado ver la recarga cada momentico. Algo que no me gustó mucho es que a las armas no se les siente el impacto, puedes dispararle a los zombies pero no sabes exactamente cuánto daño le haces hasta que caen o sale volando su cabeza. Si lo pruebas, sabrás de qué hablo. Las misiones no son complicadas, casi todas tratan de viajar por la nave mientras vas interactuando con ascensores o computadoras. De vez en cuando te piden acabar con enemigos especiales pero casi todo va de moverte de un lugar a otro. Hay centros de curación, casilleros que forzar y un sinnúmero de objetos coleccionables esparcidos por cada nivel, por lo que intenta buscarlos pero tampoco te mates la cabeza si te falta alguno. Trae modos diferentes como el de hordas para ver cuánto puedes sobrevivir y uno que me va fatal. Las misiones diarias es algo rarísimo porque el juego en su modo principal es muy fluido pero en este pareciera que se le hubiera metido un virus. Si no te sale, bien por ti, pero si aparece difícilmente podrás hacer algo. El juego tiene un peso de 489 MB y no requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,4 en la Play Store y es totalmente gratis. En lo personal, me gusta más la segunda entrega por las misiones que te da cada personaje y la variedad de enemigos. Este también tiene sus ventajas como la facilidad para comprar y mejorar un arma, además de lo intuitivo que es el gameplay y lo fácil que puedes esquivar en algunos casos en donde necesitas un respiro. Por mi parte, te recomiendo ambos juegos, aunque sí admito que si la historia no se entiende, la experiencia pierde bastante impacto. Por cierto, si hacen otro juego que traiga el canal, pueden dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido.